Fueron momentos de terror Mi cuerpo de plomo se llenó Hubo pánico en esa mala acción Atacante yo no sé quién los mandó Pero el neto Roca sé que se salvó No sé si no le tocaba o fue porque se arrastraba Ya no más recuerdos quedan de aquel día Seis cicatrices pensé no la libraría Me la paso el culichito del día Y disfruto lo que gano día a día Hace tiempo que pasó el atentado La escuadra siempre fajada es la que me va a hacer el paro No soy malo la gente ya me ha visto Soy amigo y siempre le doy por el lado Como tranquilo yo no soy mala copa En la bola me pusieron leto Roca Estoy con él y siempre me da la mano Es el hijo de Alfredo en los banderas mentado Trabajando ando y puro pa' delante Soy movido no me aflomo hay que buscarle El dinero sé que no es todo en la vida Pero vean que con él se hace un desmadre Tengo un compañero es muy yarreado Yo le digo el indio y nunca me deja abajo Los lugares que frecuento yo radico Serán en antropares y donde hay refuego Pero al menos que sean puros camaradas Cuando por doquier tengo que cuidar la espalda Hasta ahorita parece no hay enemigos No me han gustado las broncas porque no soy conflictivo Tengo ganas de jugar a la baraja Aunque así no aquí traigo una lana El pocar y el coquial me entretienen A veces se gana y a veces se pierde A todo eso se le agrega un ingrediente Es el whisky tú en la roca Hasta allá nos vemos pendientes Música Fueron momentos de terror Mi cuerpo de plomo se llenó Hubo pan y culo